El favorito de los tisos Hace la corta, date la vuelta Un movimiento que me calienta Ay, ay, ay Eso calienta Ay, ay, ay Me mienta Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Empieza a bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás, una mujer fenomenal Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás y nadie la puede parar Yo la coge por ahí, le pregunté pa' dónde va Ella se puso de pala y me dijo que va pa' atrás Ay, ay, ay No le pregunté nada más Porque ella se mueve, mueve diferente a la demás Se mueve de lado a lado De izquierda a derecha Y una vez que empieza nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado Lo hace una vez más Una vez que empieza nunca la puede parar Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, tra, tra Y ella bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás, una mujer fenomenal Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás y nadie la puede parar ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Ella bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás, una mujer fenomenal Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Bombea pa' atrás y nadie la puede parar Rompe su cintura, su cadera, esa mujer está que quema ¿Quién dijo que va pa' atrás? Se mueve de izquierda a derecha De un lado para el otro, nadie la puede parar Se la corta ahí Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, 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 tra Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, tra, tra, tra La pego a la pared La pego a la pared Pero parece que eso no es lo que querés Ella me pide, ella me pide Que le dé, que le dé, que le dé Ok, haga cuenta de tres Va para atras, pero si no bailas también Va para atras, pero si no bailas también Va para atras, pero si no bailas también Va para atras, pero si no bailas está bien Y ella bombea pa' atrás Está pegó a la pared Déjala, déjala que salga, el ritmo la lleva cuando me lea la nalga Déjala, déjala salir, ella solo quiere sacudir y sacudir Déjala, déjala que salga, el ritmo la lleva cuando me lea la nalga Déjala, déjala salir, ella solo quiere sacudir y sacudir Maldito Jenny R Music Y Ernie Record Neverry Flow Déjala, déjala que salga Este ritmo la lleva cuando me le da la nalga Déjala, déjala salir Ya solo quiere sacudir y sacudir Así que déjala bailar Vétele caliente y pa'l piso Donde estés bien loca se lo pide permiso Báiname este ritmo que te hace enloquecer Métele, métele, métele hasta el amanecer Y sin pintar fiestón Déjala Un trago de rol Déjala Un día y reggaetón Déjala Menea para abajo y sacudela Así mami, así ma Menea para abajo y sacudela Así mami, así Llemos del bombón, guachaluqui pa' delante Y pa' atrás, maldito peke y keniri Te vinieron a cantar, dale menea Sartorio lo menea Y la que no baila esta noche El peke se la lleva Keniri Jalito Dejala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir, sacudir Dejala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir, sacudir Menea, déjala que salga Dejala, déjala que salga El ritmo la lleva cuando menea la nalga Déjala, déjala salir Ella solo quiere sacudir, sacudir De la calle Vamos los borrachos Que estamos quedentos Que nos cierren la barra Que nos quedamos adentro Vamos los cumberos Que afuera están amaneciendo Dale seguimos de alcohol Vamos los borrachos Que estamos quedentos Que nos cierren la barra Que nos quedamos adentro Vamos los cumberos Que afuera están amaneciendo Dale seguimos del gol Seguimos hasta que amanejas Que nos traigan alcohol Que nos traigan cerveza Que nos cierren la barra Que la noche empieza Seguimos con los cumberos De la cabeza Las manos bien arriba ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Seguimos hasta que amanejas Que nos traigan alcohol Que nos traigan cerveza Que nos cierren la barra Que la noche empieza Seguimos con los pibes Reden la cabeza Las manos bien arriba ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Quieren bailar Quieren tomar Quieren seguir Quieren seguir hasta no dar más Vamos los borrachos Que estamos quedentos Que nos cierren la barra Que nos quedamos adentro Vamos los cumberos Que afuera están amaneciendo Dale seguimos Antes que salga el sol Antes que salga el sol No, 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 no Ready, steady, go, go Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo sabía que no sé eso Y no con él contigo Súbete, súbete, súbete Mami mi locura Noche de trampa Noche de travesura Vente fuerte Mi cintura Vente fuerte No te hecha locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Y sonan los Burros O los burros Jumachurros Oh no Es un DJ Estamos bien En este baile queremos joder Estamos bien Tomándonos vamos a amanecer Estamos bien En este baile queremos joder Y que no levanta las manos Es un inglés Los cumbres de este baile Que está tomando un balde Todo con las manos en el aire Los cumbres de este baile Que está tomando un balde Todo con las manos en el aire Y ahora Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Y que no hace palmas El gato del baile Y que no hace palmas El gato del baile Para que esta noche se porta mal Palacen con la pista Te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja que yo te lo rozo Sube y baja que yo te lo rozo Dale que te explota el pantalón para abajo Cuando va mi nudo en la pista Y que no hace palmas en el aire Dale que te explota el pantalón para abajo Tienen los cumbieros al ritmo de mi bajo Y sonan los Burros Pa' los que me fuman churros Oh no Es un tijero Estamos bien En este baile Queremos joder Estamos bien Tomándonos vamos a amanecer Estamos bien En este baile Queremos joder Y que no levanta la mano Es un inglés Los cumbieros de este baile Que está tomando un balde Todo con las manos en el aire Los cumbieros de este baile Que está tomando un balde Todo con las manos en el aire Y ahora Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Y que no hace palmas El gato del baile Y que no hace palmas El gato del baile Uno, dos, tres, dale Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Ready, steady, go Z, soy yo Vamos a decir, 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 vamos a decir No me quema, quema, como se quema la arena Revolución al micro, no me enseño a la sordena Es que la vida nunca bailando la pascadera Y no le importa nada, pero aquí soy botinera Mami, vámonos de hacer Mami, vámonos de hacer Mami, vámonos de hacer ¡Vamos, vamos, 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 vamos Ready, steady, go, go ¡Není, palo! 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 ¡Není, palo Los que sufrieron por amor Así que Val, los que sufrieron por amor Val, los que sufrieron como yo Val, los que se quieren olvidar De ese puto amor que te hace tanto mal Val, los que hoy se van a olvidar De ese puto amor que te hace tanto mal ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡El frío! ¡No! ¡Quien tritito va! ¡Cocina! ¡Rengo! Ponga esa romántica o difícil Porque no toda esa alegría Usted también habrá sufrido por amar ¡Amor! Ponga esa romántica o difícil Porque no toda esa alegría Usted también habrá sufrido por amar Aquí hay mucha gente soltera Aquí hay mucha gente fiestera Pero también están los que sufrieron por amor ¡Sí, sí! Aquí hay mucha gente soltera Aquí hay mucha gente fiestera Pero también están los que sufrieron por amor Así que Val, los que sufrieron por amor Val, los que sufrieron como yo Val, los que se quieren olvidar De ese puto amor que te hace tanto mal El que no hace palma le gusta que le den por atrás Los que le metemos más duro ¡Sí, sí! ¡Vamos por la disco! ¡Vamos por la disco! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! Y yo le doy, 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 y Se pechiza le doy de mañana Y se salga le doy sin parar Mucho, mucho Le doy sin parar, le doy sin parar Le doy por delante, le doy por detrás Le doy sin parar, le doy sin parar Le doy por delante, le doy por detrás Yo le doy, yo le doy, yo le doy Yo no sé lo que me vas a dar Si querés preguntarle a Villano Esta noche te vas a menear Si, si, y yo le doy Palante y pa' atrás, palante y pa' atrás Tra, tra, palante y pa' atrás Palante y pa' atrás, palante y pa' atrás Tra, 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 tra Y se le doy, y se le doy Y se le doy, y se le doy, yo le doy Y se le doy, y se le doy, y se le doy Y se le doy, y se le doy, yo le doy Sin parar Se flaquita le doy pa' que tenga Se gordita la hago bajar Se petiza le doy de mañana Y se salta le doy sin parar Le doy sin parar Le doy por delante Le doy por detrás Le doy por delante Le doy por detrás Yo le doy Yo le doy Yo no se lo que me vas a dar Si queres preguntarle a Villano Esta noche te va a hacer niñar Si si Y yo le doy Pa'lante y pa' atrás 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 Y quien hace Palma le gusta la pex Que nace palma conmigo La mira con cariño Y otra vez Espera, ¿quién es? Pero no, ¿quién es? Peace Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Sale pa' la calle y se pone atrevida y todos la miran Sale pa' la calle y se pone bien pu y mueve su cul Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Y quien hace palma le gusta la vi, 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 vi Quien hace palma conmigo, la mira con cariño Y otra vez Y ahora fue quien es Tú eres una pu y te gusta la vi y te rompo el cul porque eres bien pu Tú eres una pu y te gusta la vi y te rompo el cul porque eres bien pu Sale por la calle y se pone atrevida Y todos la miran Sale por la calle y se pone bien pu Y mueve su cul Tú eres una pu y te gusta la vi y te rompo el cul porque eres bien pu Y ahora fue quien es una pu y te gusta la vi y te rompo el cul porque eres bien pu Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Y aquí se viene el solcito en el verano para que se prenda residence Prima, rima, 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 rima de la panza Playa, playa, que las chicas se pongan en masha, masha Y el que no hace palmas, que se valla, pa ella Que traigo cumbia un violas para bailar, her opaí Playa, playa, que las chicas se pongan en masha, masha Y el que no hace palmas, que se valla, pa ella Que traigo cumbia un viola para bailar, her opaí Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agallas se te ve la raya Y playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas que se vaya, marcha Que traigo cumbia viola para bailar, erbai Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas que se vaya, marcha Que traigo cumbia viola para bailar, erbai Este es el ritmo que piden las nenas Que los bailen tiradas en la arena Y va bajando, va, y va bajando, va, y va bajando, va Va, va, playa, playa, Mar del Plata Playa, playa, Villa Gesell Playa, playa, San Bernardo Playa, playa, Pinamar, gordo Mueve tu cosita bien rica, mamita Para que te prenda el huevo Rima, 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 rima Que esperaron la valiente Una nueva canción Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas que se vaya, marcha Que traigo cumbia viola para bailar, erbai Playa, playa, que las chicas se pongan en marcha, marcha Y el que no hace palmas que se vaya, marcha Que traigo cumbia viola para bailar, erbai Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Este es el nuevo ritmo que se llama playa Cuando vos te agachas se te ve la raya Playa, playa, playa Música Música Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Me está volviendo loco, me está matando el corazón Música Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Me está volviendo loco, me está matando el corazón Música Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Música Yo sé que no te pasa nada, yo sé que no te importa nada Y yo vivo re loco por tu amor Música Y yo vivo re loco por tu amor Música Y yo vivo re loco por tu amor Música Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Me está volviendo loco, me está matando el corazón Música Sé que volverás, amaneció y vuelvo a recordar Aquel engaño que me hizo tanto mal Lo que me hiciste vos, no te lo voy a perdonar Me está volviendo loco, me está matando el corazón Música Y que me pasen la cabida El que no hace palmas, no aguanta los brazos El que no hace palmas, se sienta en el comuñe Palmas, palmas, pal-pal-pal-pal-pal-pal-palmas, palmas Música Música Yo, yo, quiero ver la mano arriba Yo, 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 quiero ver la mano arriba Es un rata el que toma una comida Yo, yo, quiero ver la mano arriba Y que me pasen la cabida Música Es un rata el que toma una comida Música Y que me pasen la cabida Es un rata que toma una comida Y suena el baño, y suena el baño, y suena el baño Dejen que no se palman, aguantan los trapos Yo, yo quiero ver la mano arriba Yo, yo, yo quiero ver la mano arriba Es un rata que toma una comida Yo, yo quiero ver la mano arriba Yo, yo, yo quiero ver la mano arriba Yo, yo, yo quiero ver la mano arriba Y que me pasen la cavidad El que no hace palmas no aguanta los trapos El que no hace palmas se sienta en el comun Palmas, palmas, palpalpalpalmas, palmas Piri, piiri, piiri, piripiradita Ella es tan bonita, pero está loquita Piri, piiri, piiri, piripiradita Ella es tan bonita, pero está loquita Y ella no camina, ella desfila Cuando llega la fiesta, baby, rompe la pista Todo el mundo la mira pero no se compleja Baila con todos los pibes pero no se deja Toma una botella de tequila y no se queja Se pasa escuchando a Daniel Branco en el reja Después a un par de tragos se toca solita Pelea haciendo dile como está boquita Tiripipiripiripiripiripiripiradita Ella es tan bonita pero está loquita Tiripipiripiripiripiripiradita Ella es tan bonita pero está loquita Ella no camina, ella desfila Llega a la fiesta, baby, y rompe la pista Todo el mundo la mira pero no se compleja Baila con todos los pibes pero no se deja Toma una botella de tequila y no se queja Se pasa escuchando a Daniel Branco en el reja Después a un par de tragos se toca solita Pelea haciendo dile como está boquita Tiripipiripiripiripiripiripiripiripiradita Ella es tan bonita pero está loquita Tiripipiripiripiripiripiripiripiripiradita Ella es tan bonita pero está loquita Para que nos vamos a enamorar Si solteros la pasamos bien Si solteros la pasamos bien Para que nos vamos a enamorar Si solteros la pasamos bien Y otra vez El bici papá Y hay que no hacer palmas un cordudo ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien El que está casado Se olvida de los amigos Nosotros los solteros Vamos a bailar a David Salimos todas las noches Y de jodas todos los días Mejor estar soltero Que ser tornudo toda la vida Todos los solteros con las palmas ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien Y otra vez El piso y papá Y hay que no hacer palmas un cordudo ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien ¿Para qué nos vamos a enamorar? Si soltero la pasamos bien El que está casado Se olvida de los amigos Nosotros los solteros Nosotros los solteros Vamos a bailar a David Salimos todas las noches Y de jodas todos los días Mejor estar soltero Que ser tornudo toda la vida